Buenas tardes, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A tus órdenes. Rodrigo, pues, si nos pudiera decir cuál es el objetivo de esta Comisión de la Verdad y cómo surgió esta investigación que el día de hoy atrajo la Procuraduría General de la República. Muy rápido. Nosotros interpusimos una denuncia a varios ciudadanos, a Yaritar, por presunto enriquecimiento inexplicable del actual gobernador del Estado. Él declaró, hizo una invitación en 2012, apenas llevaba un año de gobernador, hizo una invitación a todos los medios de comunicación y corresponsales de prensa nacional para dar a conocer un enorme rancho de 17 hectáreas en el ejido de Aután del municipio de San Blas, en donde había testazos de caballo, muchas caballerizas, ganado caballar, ganado mular, ganado vacuno, un enorme lago y una gran casa de campo y las 17 hectáreas cercadas con todo un sistema de riego. Lo dio a conocer y él dijo allí que eso lo comenzó a comprar cinco años atrás, es decir, en el 2007, es decir, tenía un año de diputado, tres años de presidente municipal y un año de gobernador. Yo le saqué, le calculé, lo que pudo haber ganado en esos cinco años como funcionario público no llegaba a cinco millones de pesos, si no hubiera gastado absolutamente nada en comer, en alimentarse, en la educación de sus hijos. Sin embargo, ese pedio que está, que aparece ese video en YouTube, pues prácticamente debe de valer, no sé, más de un millón de dólares seguramente, ¿no? Alguien se puede hacer un cálculo ahí muy rápido. En base a esto hicimos la denuncia y esa denuncia, de hechos, es la que ya atrajo, en este caso, la subprocuraduría, ya nos comunicaron a nosotros que la subprocuraduría que dirige el subprocurador Jesús Muñoz Vázquez, atrajo eso para poderla, en este caso, hacer una investigación completa. Nosotros estamos pidiendo ya una audiencia con el subprocurador por dos cosas. Primero, porque el fiscal de Estados Unidos, en una reunión que hubo hace cerca de un mes, el fiscal de Estados Unidos y el procurador general de nuestro país, dijeron que iban a investigar todos los bienes de Veitia, porque el gobierno de Estados Unidos, exigiendo un daño que le hizo Veitia a la sociedad, está pidiendo 250 millones de dólares, es decir, 5 mil millones de pesos. Los nayaristas, quienes estamos en esto, promoviendo esto, decimos que mucha de la fortuna del gobernador del Estado, del exfiscal, y de algunos funcionarios, un grupo de algunos 10 funcionarios, no tiene que ver con el narcotráfico. Tiene que ver con el despojo que le hicieron a infinidad de familias nayaristas, cientos, pueden ser miles, pero es que queremos hablar con el subprocurador y si se puede con el procurador, para pedirle que no vayan a expropiar esos bienes y luego se los manden o se los entreguen a Estados Unidos. Esa es una parte. Y la otra parte, pues queremos efectivamente que se abra una investigación completa con el círculo rojo del gobernador, principales funcionarios, cuentas bancarias, que se revisen los registros públicos de la propiedad y del comercio, pues para que se regrese, lo que no pueda ser probado como lícito, se regrese en este caso a la Hacienda Pública Estatal. Claro. Rodrigo, buenas tardes. Te saluda Elia Almanza. Sobre estas pruebas, o este video que ustedes presentan como prueba en la denuncia de hechos, ¿solamente se cuenta con esto o ustedes tienen en su poder otro tipo de documentos? ¿Y si esta denuncia la están presentando ustedes de manera individual o se está haciendo de manera colectiva con otros grupos políticos, por ejemplo? La hicimos esta denuncia hace más de un mes, más de 10 ciudadanos nayaritas. Y comenzamos a promover, conocer qué fue lo que pasó en estos seis años y entonces estamos teniendo testimonios de mucha gente que está acudiendo. Solo quiero decir que esos testimonios son privados, no los vamos a dar a conocer, se los vamos a entregar al Honorable Congreso del Estado una vez que se instale la nueva legislatura. Quiero decirles que los testimonios hacen señalamientos gravísimos. Gravísimos es gravísimo. No los voy a dar yo a conocer porque les dijimos a las personas que iban a ser privados hasta que los entreguemos en este caso a la nueva legislatura porque lo que estamos pidiendo nosotros es que la legislatura emita un decreto o el gobernador del Estado en septiembre que entre para que se instale de manera oficial una Comisión de la Verdad. Nosotros no somos la Comisión de la Verdad, somos un grupo de ciudadanos nayaritas que la estamos promoviendo porque hay una serie de hechos gravísimos, violaciones, desapariciones de ciudadanos, despojos, violentación del Estado de Derecho, quien hoy es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, tiene que ser llamado a cuenta, se le tiene que hacer un juicio de responsabilidad política al gobernador, a algunos magistrados anticorrupción que el gobernador los hizo notarios, luego magistrados y luego acaba uno en suplente de cota, todavía no sé si sea senador o si ya se haya regresado. Entonces, estas situaciones no es ese solo hecho que estamos mencionando. Hay muchas cosas más, se están integrando los expedientes en base a los testimonios, pero queremos decirles, el compromiso que hicimos con la gente es que el testimonio que nos entreguen no lo vamos a hacer público hasta que nos interese la nueva legislatura, para que tengan un medio de defensa. Rodrigo, entendemos que tienen que mantener en secrecía la identidad de estas personas y mucho de la información que van a mostrar ustedes, pero la investigación que está en PGR, la que se abrió, es por enriquecimiento ilícito. ¿Qué otros delitos, entonces, a partir de estos testimonios, se le podrían fincar al actual mandatario de Nayarit? A ver, no alcancé a escucharte esta última parte. ¿Qué otros delitos, a partir de estos testimonios, se le podrían fincar al mandatario estatal? A ver, un hecho, una persona asesinó a otra persona. Hasta la Suprema Corte validó por 36 años, me parece, que fuera sentenciado. A los tres años, el gobernador lo indultó. O sea, te pongo ese ejemplo. Ajá. Muy bien. Te pongo ese ejemplo. Otro ejemplo de despojos. Un terreno que valía 30 millones de pesos, fueron con la persona, se lo terminaron comprando entre conmigas en 10 millones de pesos, después de levantarlo a él y de levantar a su hijo, directamente, quien está ahorita en Nueva York, en la penitenciaría. O sea, todos esos testimonios los estamos haciendo, y en muchos de esos casos está involucrado el gobernador, están involucrados en este caso algunos jueces, algunos notarios, está involucrado quien preside ahorita el Tribunal Superior de Justicia, y obviamente varias gentes más. Lo que se comenta del tema de la obra pública, también nos están evaluando varios ingenieros, algunas obras emblemáticas del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, también para integrarlos en esto. Muy bien, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Le vamos a dar seguimiento tanto a la investigación en la PGR como a la conformación de esta Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias.